Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 5 de agosto de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 34.892 puntos, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas con un sesgo bajista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes, con soportes en 34.730 y 34.560 puntos. Al alza, 35.065 y 35.200 puntos, zona de máximos históricos que alcanzó el día 26 de julio y el día 2 de agosto. Los indicadores con señales bajistas en el corto plazo sugieren una caída adicional del índice durante las próximas horas. En tanto, el estándar Lampur, 500 cotiza 4.411 puntos, mantiene una tendencia alcista lateral en estas últimas sesiones. El índice con objetivos en 4.426 puntos, los máximos del día 29 de julio, 4.443 y 4.460 puntos. A la baja, 4.388, 4.370 y 4.347 puntos, con indicadores que apuntan ligeramente al alza en todos los casos, pero todavía sin una pista clara para lo que queda de este día jueves. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 15.102 puntos, una tendencia claramente alcista. De gráficos de 4 horas, el precio vulneró esta línea de tendencia que tuvo lugar el día de ayer con un pullback posterior y una aceleración actual que lo puede llevar a la zona de 15.150 puntos, los máximos históricos de la semana anterior. Luego 15.235 y 15.305 puntos. A la baja, 14.995, 14.905 y 14.815 puntos, con indicadores que en todos los casos se posicionan en dirección alcista, lo cual promueve una ganancia adicional del índice y puede buscar estos máximos históricos durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes. Gracias.